Episodio 4 Wauw Poo Container House David Wade, en colaboración con el contratista All Aspects Construction, crearon en 2017 la casa contenedor Wauw Poo. El diseño industrial de la casa se inspiró en un proyecto en el norte de Maine, Estados Unidos, llamado The Adrians House, por el arquitecto estadounidense Adam Kelkin. La casa, se encuentra en un lote de 6.221 metros cuadrados, y está rodeada por la campiña de la población de Wauw Poo, en la región de Weikato, Nueva Zelanda. Tiene 320 metros cuadrados construidos, y es casi imposible decir que fue construida a partir de contenedores, aunque se les puede distinguir en la gran sala de estar. El video del episodio 3, concluyó con la excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías sanitarias, cuyo objetivo es, retirar de la edificación hacia la fosa séptica, en forma segura, las aguas negras, grises, y pluviales. Mientras tanto, al interior de la casa, se continuó con la preparación de los paneles de yeso laminado, con el objetivo de obtener una superficie adecuada, para recibir la pintura del acabado final. Además, se ha iniciado con el pintado de las escaleras, así como, de todas las superficies metálicas expuestas, en color ébano, excepto en algunos techos, que fueron pintados de blanco. La construcción de la casa contenedor está muy avanzada. El rectificado, y el pulido de los pisos se ha finalizado. El sistema eléctrico está casi completo. Las paredes, y los techos interiores, revestidos con paneles de yeso laminado, han sido pintados en blanco, así como, algunos techos metálicos, y solo se está en espera de los retoques finales. El alicatado está en curso. Se ha comenzado con la colocación de las alfombras en los dormitorios, y la instalación de las lámparas en las habitaciones, en los baños, y en la cocina. Además, la colocación de los muebles, y accesorios de baño, también está en marcha. Se ha finalizado el pasillo de la entrada principal, con acceso interior al garaje. El entrepiso, que une a las dos alas de la casa, crea un gran dormitorio principal, donde, el baño de este dormitorio fue realizado con un contenedor. La cocina ha sido equipada, la estructura, y la encimera de la isla central están instaladas. Además, la terraza de la fachada sur, en el segundo nivel, está concluida. En el exterior, ya se cuenta con un sistema de filtrado de agua, y los trabajos de colocación de la plataforma de madera, para la terraza frontal, y los accesos, tanto para la entrada principal de la casa, como para el garaje, han iniciado. Durante el verano se realizaron grandes avances con los trabajos de paisajismo. Se preparó, compactó, y mejoró el suelo, al frente de la casa, para la construcción de los muros de contención de madera de un par de grandes terrazas. Además de la creación de una jardinera intercalada, con amplios escalones al centro. También, se construyó una piscina elevada con concreto, y revestida de madera, en el costado izquierdo de la fachada principal. El cuarto objetivo del proyecto se ha alcanzado. La casa está finalizada. Construcción exclusiva que ha sido meticulosamente terminada, con un alto nivel de calidad, y que cuenta con un elegante interior industrial de planta abierta, con iluminación a la medida. Esta extraordinaria casa se construyó con 12 contenedores de carga, y cuenta con un área abierta para sala comedor, cocina equipada, y tras cocina, 4 habitaciones, oficina, gimnasio, 3 baños con accesorios de alta calidad, sala multimedia, lavandería, garaje adjunto de 140 metros cuadrados, con capacidad para 6 autos, piscina, y una cabaña privada, estilo rústico, con 2 dormitorios, y 2 baños. Los contenedores marítimos de 20 pies, tipo estándar, se han utilizado como parte de la estructura de la casa, y algunas de las puertas están selladas, para convertirse en paredes, mientras que otras permanecen con su función original, como puertas. La terraza frontal exterior es un sitio acogedor para socializar, y disfrutar de la piscina elevada, que se construyó con concreto, y revestida con madera, en proporciones que combinan con un contenedor. La piscina se localiza al frente, en el costado izquierdo de la fachada norte, y cuenta con bordes infinitos que se abren a la vista de la campiña, en tres de sus lados. También, se diseñaron grandes extensiones de césped, y una espectacular jardinera, además de un paisajismo sencillo, y nítido para no distraer la vista. Al interior, el nivel inferior es de planta abierta, para revelar la sala de estar principal, y el comedor. La sala de estar es una combinación perfecta de diseño industrial, y elegancia. Una amplia cocina contemporánea, y equipada, que además cuenta con trascocina, y una isla central, cuya base está recubierta de acero corrugado. La puerta automática de cristal, a escala industrial, se desliza verticalmente hacia arriba, para vincularse a la perfección con el exterior, lo que permite el acceso a una gran terraza frontal, y a la piscina elevada. La luz natural prevalece en todas partes, y sirve para calentar pasivamente los pisos de concreto pulido, a través de ventanas de doble acristalamiento. En la planta baja, la edificación de dos niveles tiene pisos de concreto pulido, con un sistema de calefacción por suelo radiante hidrónico, una chimenea a pellets, un gran patio trasero cubierto, y espacios abiertos habitables. El espacio se maximiza utilizando las áreas fuera de los contenedores. Algunas de las paredes interiores, y de sus techos se han dejado intactas. Cada una de las dos alas, está conformada por un conjunto de seis contenedores, y cada conjunto se formó con tres contenedores, apilados sobre otros tres. Ambos conjuntos están unidos por un enorme atrio, que tiene ocho metros de altura en su punto máximo. También, en este nivel se localizan, una sala multimedia, y un dormitorio, con espacio para una cama doble, ambos con acceso al patio trasero cubierto. Además de un baño con ducha, una lavandería, y el garaje adjunto, con capacidad para seis autos. Una escalera central doble de acero, hecha a la medida, interconecta los espacios de vida social, de la planta baja, con los niveles privados de las salas superiores, donde se localizan tres dormitorios. Se reutilizaron algunos de los desechos de los contenedores, en diferentes áreas de la casa, e incluso se fabricaron manijas largas industriales, para las puertas de los dormitorios. El dormitorio principal, cuenta con espacio para una cama doble, un gran vestidor, y un baño con ducha, bañera, lavamanos doble, y accesorios de alta calidad. También, hay un segundo dormitorio, con espacio para una cama doble. Ambos tienen acceso a la terraza superior, y gozan de magníficas vistas hacia el lago Rotománuka. El tercer dormitorio, tiene espacio para una cama sencilla, y fue construido con un contenedor de carga. En el segundo nivel, se encuentran otro baño con ducha, bañera, y accesorios de alta calidad. Además, de un gimnasio con buena ventilación e iluminación natural, y una oficina práctica. Cada uno de ellos edificados a partir de un contenedor. La casa cuenta con aislamiento, y revestimiento, tanto al exterior, así como al interior. Para lograr un adecuado aislamiento, y una optimización del espacio, las paredes interiores de la casa contenedor se rociaron con espuma expansiva de poliuretano, en tanto que, en los techos, se utilizaron bloques de aislamiento térmico acústico de lana de vidrio. El revestimiento interior, se realizó con paneles de yeso laminado, con un acabado final en blanco. El aislamiento exterior se llevó a cabo con una envoltura para edificaciones permeable. En tanto que, el revestimiento exterior, se realizó con hojas metálicas corrugadas en color ébano, y se utilizaron hojas metálicas corrugadas para la cubierta de los techos, a dos aguas. El principal enfoque de esta casa contenedor es, socializar. Aquí, los grandes, y hermosos espacios abiertos, han cobrado importancia, y se combinan para crear un ambiente cálido para asados de verano, inolvidables cócteles junto a la piscina, exquisitos almuerzos, con vista al lago, y a la campiña. La cabaña hecha con una estructura de madera, con estilo rústico, y en color ébano, también se encuentra orientada hacia el norte, y está a desnivel, con respecto a la casa contenedor. El aislamiento interior de las paredes, y de los techos, se realizó con bloques térmico-acústicos de lana de vidrio. Se utilizó madera para el revestimiento de los techos, y paneles de yeso laminado para las paredes. El aislamiento exterior se llevó a cabo con una envoltura para edificaciones permeable, el revestimiento se realizó con lamas de fibrocemento en las paredes, y se utilizaron hojas metálicas corrugadas para la cubierta del techo, a dos aguas. En la fachada frontal, se observan tres puertas plegables de cristal, y una atractiva terraza de madera, donde se puede convivir, y disfrutar del magnífico entorno verde. Consta de sala comedor, cocineta, dos dormitorios, y dos baños. Con un presupuesto inicial de 500 mil dólares neozelandeses, sin incluir el terreno, ni los contenedores. El estudio parcial costo-beneficio efectuado, arrojó cifras favorables para seleccionar el proyecto, y llevarlo a cabo con una edificación de estructura de acero, con contenedores marítimos, versus una construcción local tradicional de madera. El sorprendente resultado final de este proyecto, aplicando la cargotectura residencial, fue factible debido al soporte de un equipo formidable de contratistas, con mentes abiertas, dispuestos a pensar de manera creativa, reutilizando contenedores de carga, empleando conceptos sustentables, y usando métodos de construcción no convencionales. Actualmente, Salvador Solís Rizo está ejecutando un proyecto acerca de la aplicación de la cargotectura a espacios habitables asequibles, y sustentables, a través del video canal en YouTube, Casa Contenedor, la alternativa. Además, cuenta con el tablero, Casa Contenedor, arquitectura con contenedores, Cargotectura, en Pinterest. También lo puede seguir en su página de autor en Amazon. La dirección electrónica de cada uno de los sitios mencionados aparece en pantalla. Para cualquier duda o comentario, favor de contactarlo en casacontenedor.com. Gracias. 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 Gracias por ver el video